¿Qué te llama? ¿Al logo? Sí. Hola, Picasso, un saludito. ¿Para quién, mi King? Acá para el cuartel de Gustamante. ¿Para el cuartel de Gustamante? Para mi King. Para toda la gente del cuartel de Gustamante. Papi, una pregunta. Hola. ¿En el cuartel te cacha? Si entra como tú, normal, Carlos. No, pero dime, ¿te cachan o no? Una que otra hay roscas. Ya, ya. Nada más quería saber. ¿Cuándo una reu te caza? Cuando no te dejes cachar. ¿Te cachas? Una que otra vez. ¿Qué cosa? Ya, te cagaste. 96, 86, 75, 9, 3, 9. ¿Qué chucha, Pe? ¿Por qué? ¿De qué? ¿De qué, papi? Ah, bueno, guanita, guanita. Bueno, soy aquí, ya, amor. Conchumare. Taquito, enséñales cómo publicar hoy. Aló, buenas tardes. ¿Quién es cáncer, Andy? Cuidado, no me sale, huevón. O un saludito, ¿puede ser? ¿Para qué me llamas? O, no puedes saludarme, huevón. ¿Para qué me llamas? Ya estoy harto, ya. Estoy cansado de ti. Esa no es el e-vos de papá Javier. A ver, sí le sale. ¡Miki! Ese es Miki, malcriado. No, es... Oye, oye, ya, ya, ya. Pruebas de que soy mujer, soy yo. ¿Qué? Pruebas de que soy mujer, soy yo. No lo sé. No lo sé. ¿Aló? ¿Lo? ¿Aló, sí? No, sí, es, este, el, el, el maestro glóbulosor. ¿Sí? Sí, mire, este, estoy, estoy esperando, te caes por tu casa. ¿Puedes abrirme la puerta? ¿Por el, por el techo de entra? ¿Ya puedo entrar por el techo? Sí. Mira, escucha, escucha. Entras por el techo, hay una escalera atrás de la puerta, subes, viendas a mi cuarto y calatita me esperas. Es que yo estoy calata, ¿puedes abrirme la puerta? ¿Cómo no está calata en la calle, oye? Estoy calata, pues tengo un tatuaje en foto que dice glóbulosor. Ahí no anda, ahí no anda, ahí no anda, ahí no anda. Pero, pero escúchame, pues, escúchame. No me estoy riendo. No me estoy riendo. Yo siempre me río de todo, ¿qué pasa? Pero por eso, pues, puede ser o no puede ser. ¿Me abres la puerta? Pero con la boca abierta, pues, puede ser. ¿Con la boca abierta? ¿Qué vas a meter? ¿Tu teta en mi boca? No, te voy a meter la concha en la boca, pues, sí. ¡Señorita! ¿Qué le pasa? No, no, disculpe, disculpe. No, no, es broma, es broma, joven, es broma, mamá. Estoy hablando de Movistar para ofrecerle un dosis. Un trío, un trío, ¿qué eres, señorita? Un trío, creo. Sí, un trío, está 450 soles con internet. No, no, un trío, para cachar, no trío, no trío de internet. Ah, ya, ya, pero ese es otro precio, pues, señor. 50 soles. Es otro precio. 50 soles. No, para usted es gratis, pero si me deja chupar la pinga sucia. No, mi pinga siempre anda en la harita, disculpe. No, pues, pero ¿por qué? ¿Por qué quiere chupar la pinga sucia? Qué ridículo. Porque así me gusta, con requesón. No se ríe, señor. Yo estoy hablando en serio. Estoy hablando en serio y usted se ríe de mí. ¿Qué pasa? Ya, ya, es broma, es broma, es broma, es broma. Ya. No, bien, escúchame. ¿Qué? Estoy, estoy, estoy amando, porque, porque la verdad es que a mí me han dicho que usted, usted tiene la pinga más grande de Perú, pues, entonces, lo que quiero es saber si puedo probar. ¿La han mentido? ¿La han mentido? A ver, muestra. No sabía que la prima de Flavia era tan mal. No sabía que la prima de Flavia era tan mal. Yo te mando una foto mía y de mi vieja encima, de mi vieja te mando. No, de trabajo no quiero, gracias, señorita. No, 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 escúchame, escúchame, ya, ya, espera, espera, perdona, perdona. Ya. Escúchame. Un favor, ¿puede ser o no puede ser? Sí, puede ser. Ya, este, ¿puedes mandarle un saludo a Lato y a Bor, que les gusta la pinga? Un saludo para Lato y a Bor, que les encanta la pinga. Ya, y un besito también para mí, para mí y yo, la que te estoy llamando, que me llamo Diabla. Diabla, ya, un besito, un besito para la Diabla, muah. Terrible la calle. Un besito penal, San Juan de Nuri Gancho. Puta madre, ya me da miedo, ya, señora, señorita Diabla. Ya, ya, y un saludo para mi amigo Melisa, pues. Saludo para... Ay, ya, ya, saludito, Melisa. Ya, gracias, Lovosor, y aquí te doy una chupada de pinga, ¿ya? Puta, qué rico, ¿eh? Ya, ahí con saliva, ¿ya? Hablamos. Hablamos. Qué rico. Puta, la llamada va rando de vida. La llamada va rando de vida, me voy a llamar del penal. Terrible el puente se escapó de Santa Mónica. Terrible la jana de... Ahí está, la Diabla, mirá. Un besito de Diabla. Cague de risa. Cuando la llame, dígale, su hijo es cabro. Chata, 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 chata. Yo soy la Diabla, ¿eh? La Diabla. ¿Y por qué no quieres que te digan la chata? Porque es muy común, ¿eh? ¿Estás arrepentida de lo que has hecho? No. ¿Te arrepientes? ¿Por qué no te arrepientes? Porque soy antisocial. ¿Qué tal? Yo soy la Diabla, yo soy la Diabla, ¿eh? Yo no meto los ajustes, yo peino carros nada más. ¿Y los carros cómo los robas? Ay, a los peinos, pues me trago la Diabla. La Chapa, la Chapa. ¿Por qué robaste la pollería? La pollería, porque tenía hambre, quería comer un pollito. ¿Qué haces? ¿7.000 soles, dice? ¿Qué, a veces tienes más misias a pollería, 180, no me lo sabía? ¿Qué le querés decir a los jóvenes? A los jóvenes que no hagan cosas malas y que hagan las cosas bien. La cagada es la que se puso. Caradura, mierda. Otro que me llama. Tranquil, me lo voy a canchar. ¡Aló! Apágame, apágame, apágame. Dale esto, no escucho, no te escucho ni mierda. ¿Qué quieres? Por favor eres, ¿no? Cada. ¿Por qué? ¿De dónde eres, papi? Yo no dormí en la ocasión. Me dormí, pues, mierda. ¿Estás borracho, creo? No. A ver, jime si no estás borracho. No, pe, así no sé jime, jime bien. Lo siento, no loco, cabros. Oye, la cagada, ¿cómo ya de estos drogos? ¡Drogos enfermos! Dios, pero no. ¡Tamado, Tomás! ¡Salud, buenas tardes! Papi. ¿Qué? 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 ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué quieres? Hola, bebito. Qué malo saludito. Espera, acá. Májame el garro. Saludito para la gentita de Májame el garro. Ojalá te vea por el mall, concha. Tú vas a hacer tomate la... ¡Ya, perra, concha! ¡Tú vas a sacar a la mierda, pedo huevón! ¡Ya, perra, ojalá, 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 ojalá. Ojalá, 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 o Ya mira weón, te sirvió el número de la Zuli? No, ¿pa' qué le va a hablar la Zuli? Oh mierda, esa vez que yo te llamé a un bro, me dijiste que te pase el número de la Zuli. ¿Qué dijo de bromo, baboso? O me dijiste que si la Zuli era de Arequipo o no, yo te dije que sí weón. No te creía, pe mierda. Pero sí es mi weón. Oye, puedes decirme, ¿tú sabes quién es mi padre weón? O no tienes mi padre. ¿Tú sabes que he dicho que me digas cholo imbécil? ¿Tú sabes quién es mi padre weón? Puta que este es un imbécil, ¡dor Dios santo! ¡Di la frase, mierda! Puta, te voy a enseñar a tu gente weón. Puta, a mí este weón weón. Lo voy a bloquear, lo huevo lo quiere ese baboso. Lo voy a bloquear ese baboso. Ahí va el pincho. Vas a caer, gló, 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 caja. ¿Qué ha dicho? Vas a caer, gló, gló, en mi cama. Ahí te la dejo, ahí te la dejo.